Le faltó ahí, y también esto ¡Ay! ¡Andrea! Pero, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas así? ¿Quién la dejó entrar? ¿Qué está pasando aquí? Ay, señora Ay, pobrecita, déjeme la ayudo, venga ¿Cómo es posible esto? No te lastimaste, ¿verdad, mamá? No, no te preocupes, hijo Estoy bien ¿Pero qué fue lo que pasó? Es que yo estaba juntando la basura y... Ay, se cayó la viejita haciendo no sé qué cosas Yo te he dicho, mi amor, que no la podemos dejar sola en la casa Ella ya está mayor Sí, sí Es precisamente por eso que voy a ocupar tu ayuda Para que esto no vuelva a pasar Ya no estés mal, mamá, ¿sí? ¿Cómo? Lo que pasa es que acaban de desalojar a mi mamá de su casa Se va a quedar aquí con nosotros un par de días A ver, muy bonito que la traigas a la casa Pero debiste habermelo preguntado antes ¿Preguntarte qué? Si tú sabes a la perfección lo especial que es mi mamá para mí ¿Qué tenía que preguntarte? Pues sí, pero la casa está a mi nombre Y me tienes que consultar cualquier cosa que hagas Mira, Andrea, vamos a hablar de esto después Tengo que llevar a mi mamá al juzgado Para declarar el problema de la casa Nos vemos al rato Vámonos Sí, hijo Sí, sogrita, cuidado No le vaya a pasar algo peor en mi casa Vaya Así que eres una mujer muy atrevida ¡Ay, quítate! No puedo creer que me esté pasando esto No quiero que esa momia vive en la casa Tranquila, es solo una anciana En una de esas Y hasta la pones a limpiar, no sé Pues sí, pero eso no quita que sea un estorbo Pues sí Los adultos mayores Suelen ser un dolor de cabeza Yo no sé qué voy a hacer Pero en mi casa no va a vivir esa anciana decrépita Pues la tienes que correr porque si no Se acabó nuestra aventurita, Andrea Pues sí, pero Es mejor que tú y yo nos veamos escondidas ¿Qué estás haciendo? Se acaba de ir el patrón y se regresa ¿Y qué tiene? Es más rico si huele a peligro Ven Ahora sí me vas a decir qué fue lo que pasó, mamá No, nada, hijo Yo solo me resbalé Es todo Ay, ¿sabes qué? Se me vieron las llaves del carro en la casa ¿Me permites tener que ir de regreso? Sí, mi niño Yo aquí te espero Andrea, no has visto las llaves Creo que las olvidé ¿Por qué estás despilada? Lo que pasa es que me dormí, mi amor Y me desperté cuando tú entraste Ok Oye, ¿no has visto las llaves? Ah, ahí están No, 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 mi amor Yo te las paso para que tú no te canses Tú espérame Mírate, aquí están Gracias Oye, te quería pedir una disculpa Creo que te hablé muy fuerte hace rato Pues sí, pero ya lo hiciste No, no, no De verdad, perdón Es solo que me gustaría que le prestaras un poco más de atención Ella ha hecho mucho por nosotros Creo que es lo menos que podemos hacer para agradecérselo ¿O acaso te molesta que se quede con nosotros? No, 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 mi amor Claro que no Gracias Me alegra mucho que seamos en el equipo Pero bueno, mi amor, ya me voy De ahí ya para mi mamá las cosas, ¿sí? Oye, amor Por cierto, ¿no has visto al bañil? Tengo un rato que no lo veo Eh, no, no, mi amor A lo mejor se fue a comer, no sé Bueno, está bien Nos vemos el rato Oye, eres un imbécil ¿Pero por qué te enojas conmigo si tú fuiste la que empezó todo esto? ¿Y sabes qué? Mejor me voy antes de que vuelva Isaac No, no, no Tú no vas a ningún lado Bien, listo mamá Vámonos Ay, hijo, qué pena Pero ahora a mí se me olvidó mi bolsa No te preocupes, aquí te espero Está bien, no me tarde Ay, perdón, perdón Yo ya me voy No dejes que se vaya ¿A dónde cree que va, señora? Venga para acá Ay, no, no me vayan a hacer nada Ya cállase y escúchame bien Más le vale que no diga nada Porque si usted dice algo La he hecho de patitas a la calle ¿Entendió? Sí, sí Entendido Esta es mi casa Y se hace lo que yo ordene Sí, sí, está bien Ay, ya cállese Y lárguese Y cuidado con decir algo No, no voy a decir nada Lo prometo No diré nada ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué vienes así? ¿Y la bolsa? Ay, hijo, no la encontré Pero no importa Vámonos ya Sí, por favor Vámonos Sí, está bien Buenos días, Andrea Me levanté temprano Para limpiar un poco la casa Y también para preparar unos tamalitos para desayunar Están en la cocina Me quedaron muy ricos Sí los vi Pero los tiré porque yo no como porquerías Ah, entonces no sé si quieran que les prepare otra cosa para desayunar A ver, señora No sé qué cree que está haciendo Pero hacerse la sirvienta no van a cambiar las cosas Yo no la quiero en mi casa Y con el más mínimo error La echo a la calle como ¿Entendió? Sí, Andrea Entendido Ni una cosa más Ni una palabra de lo que vio ¿Ni una palabra de qué? Ay, mi amor Lo que pasa es que tu mamá y yo Nos estábamos poniendo de acuerdo Para hacerte algo en tu cumpleaños ¿Verdad, señora? Sí, hijo Pero es una sorpresa Sí Y ya no preguntes más Porque vas a desayunar la sorpresa, Isaac Bueno, está bien Ya no pregunto más Muy bien Entonces, vámonos Que se nos hace tarde Mamá Ya nos vamos Voy a llevar a Andrea unas vueltas Y regresamos más tarde Si necesitas algo, me puedes hablar Sí, hijo No te preocupes Voy a estar bien Ok Vámonos Ay, Dios mío Dame las fuerzas Para enfrentar a esta bruja Ayúdame, señor Para alejar a mi hijo De esa mala mujer Protégeme Para que no me vayan a echar De esta casa Andrea, ¿no has visto mis medicinas? Ay, ¿qué es lo que quiere? Ay, no, no Es que no puede ser esto Mira, Andrea Yo ya estoy cansada De que le estés viendo la cara A mi hijo No es posible Ahora sí te voy a decir Todas tus verdades Ah, sí ¿Y cuáles verdades? Eres una vividora Una sinvergüenza Mi hijo te quiere Y te da todo A manos llenas ¿Y para qué? Para que tú le pagues De esta manera Eres una malagradecida Y una mentirosa Ah, sí ¿Y qué es lo que va a hacer? No me voy a callar Mira, Andrea Yo estaré vieja Pero no estoy sorda Y escucho perfectamente Todas las humillaciones Que me dices y me haces Pero tengo pruebas Tiro No Usted no tiene nada Dame mi teléfono ¿Sabe qué? Ya me colmó la paciencia Se me va para la calle No, por favor, Andrea Yo no tengo a dónde ir Órale Para afuera Andrea Debes nada, Andrea Por favor, te lo juro No me eches a la calle ¿Qué está pasando aquí? Ay, hijo Qué bueno que llegaste Andrea me está corriendo De la casa No, yo no la estoy corriendo Usted se está echando sola Ey, ey Fíjate cómo le estás hablando De mi mamá No tienes ningún derecho ¿Qué te ha hecho mi mamá? ¿Ya no te ha hecho nada? Es que ya no la soporto No la quiero en la casa Y no sé cómo le vas a hacer Pero no la quiero aquí Así que llévatela De una buena vez hoy Ok, sí Tienes razón Hoy mismo se va de la casa Eso debiste haber hecho hace días No que ya andábamos batallando con ella No te preocupes Hoy mismo me la llevo de la casa Si no, no te vas a ir sola, mamá Te vas a ir conmigo Vamos juntos de esta casa No seas payaso Tú no tienes que irte ¿Cómo de que no? Mira cómo la estás maltratando De verdad Eres una malagradecida O ya se te olvidó Lo mucho que nos ha ayudado Especialmente a ti La forma en cómo te acogió en la familia Cuando perdimos al bebé ¿Quién te estuvo cuidando Todas esas noches? Durante tres meses, Andrea Cuando te internaron en el hospital ¿Quién te visitaba cada día? No tienes idea Lo mucho que nos ayudó Más a ti ¿Y así es como le pagas? Tratándola mal porque ya no se puede defender Porque está cansada Ah, pero cuando la ocupabas Bien que estabas, ¿verdad? Es que ya no la soporto No la quiero en la casa ¿Sabes qué? Quien se va a ir mejor de la casa Eres tú y tu amante ¿O a poco pensabas que yo no sabía Que te estabas acostando con el bañil? ¿Qué? Esas son mentiras ¿Quién te dijo eso? Ahora lo entiendo todo ¿Ya ves? Por eso no la quiero en la casa Nada más se mete en nuestro matrimonio Mientras más hablas Más mentiras caen de tu boca Ella no me lo dijo Me lo dijeron los vecinos Yo tenía dudas Pero después puse cámaras de seguridad Y oh sorpresa Supe toda la verdad Pero no puedes correrme Esta es mi casa Casa que tienes con mi dinero Y sin mi dinero te vas a ir Porque eres una mantenida Si te queda un poco de vergüenza Lárgate Esto no se va a quedar así Te vas a arrepentir Tranquila Ya pasó Nadie te va a correr de la casa Y qué bueno que llegué a tiempo Pero por qué no me dijiste Lo que estaba pasando Ay hijo Yo no quería que tú sufrieras Además Pues yo ya voy para abajo Yo ya no debo estar En tus prioridades Mi amor No digas eso Primero tuve madre Y después mujer Y siempre va a ser así Pero qué vas a hacer ahora hijo Mira todo lo que provoqué Mira Tú no provocaste nada Todo esto lo hizo Andrea Y tú no te preocupes Que te quede claro que Si yo vuelvo a hacer mi vida Con quien sea Tú siempre vas a ser mi prioridad Mujeres hay muchas Pero madre solo hay una Todo lo que tengo Te lo debo a ti Mis estudios Mis valores Mi vida entera Todo es gracias a ti Gracias mi niño Por nunca dejarme sola Menos ahora Que te necesito más Te amo mi niño Madre solo hay una Y hay que honrarla Toda nuestra vida Porque ellas nos ven crecer Nos cuidan Y quieren lo mejor Para nosotros No hay que dejar Que nadie las trate mal Ni siquiera nuestra pareja Hay que cuidarlas Sobre todo cuando envejecen Y ellas piensan Que son una carne Y hay que compensarlas De que no lo son De que no lo son